¡Suscríbete! Y seguro que también vosotros tampoco Con lo cual, tampoco va a servir de mucho hacer estos vídeos Porque os la va a sudar directamente Y no os puedo decir nada Lo que sí os digo es que una de las cosas que Xavi ha mencionado Y ha comentado Es que este equipo necesita una gran reestructuración Para el año que viene O sea, es que esto más claro que el agua Esto lo tenemos claro cualquiera, repito Hemos tenido toda la temporada He recibido hate y hemos tenido un debate absurdo Con muchos de vosotros Con el tema de la plantilla, de que si la plantilla era buena Luego habéis querido matizar No, pero tú dijiste que era la mierda No, no Tengo 7, 8, 10, 12 vídeos Diciendo para lo que no llegaba a esta plantilla No llegaba para competir por la Liga No llegaba para competir por la Champions Y quizá, con suerte, llegaba para competir con la Copa del Rey Ese fue mi diagnóstico de la plantilla Luego tú te querías agarrar a que yo decida que era una mierda Sí, lo dije después de algún partido en caliente Pero luego lo expliqué, lo maticé Y expliqué los desequilibrios Una y otra vez Y todos, no, que no tienes ni idea Que es padre, que es un mongo, que no sé qué Bueno, vale, pues vale Señores, os lo está diciendo Xavi a la cara Lleva tiempo diciéndolo Pero es que vais a flipar Vais a flipar con el intento de cambio que se va a querer hacer Otra cosa es que luego se puede hacer o no Sobre el partido de hoy ha dicho el Xavi El entrenador del Barça En la primera mitad hemos merecido ir ganando en el marcador No estoy de acuerdo No estoy de acuerdo El Barça no ha tenido una puta ocasión clara en este partido Ni una, no recuerdo ni una Dice, un error puntual nos ha hecho encajar un gol Y luego otro error individual Bueno, claro, sí Es que hay individuos jugando en el campo Señor Xavi Hay individuos que cometen errores, claro Si tenemos un equipo que no para de cometer errores Una de dos O eres tú que no sabes entrenarles O es que son unos troncos Es que no hay más Es que no hay más alternativas O es uno que no sabe entrenarles O es que ellos no son muy buenos No sé qué otro término medio hay Dice, se nos ha hecho larga la temporada No, a ti se te ha hecho larga Mira, a los aficionados Larga no Una tortura ha sido No hemos acabado bien No, bien no Habéis acabado No bien Fatal Nos ha pesado Madre mía Pero hemos cumplido los objetivos Ojo Que es el objetivo para el que le ficharon a él No el objetivo que tiene que tener el Barça Hemos quedado segundos Sabía que se iba a agarrar a esto Claro Esto va a ser el discurso recurrente Ey, ey Que hemos quedado segundos, eh Que íbamos novenos Mirad Si se llega a quedar Koeman Seguramente también quedábamos segundos ¿Por qué? Porque ya os lo enseñaré en la gráfica De la consecución de puntos De la temporada pasada y de esta Y es la misma Es prácticamente la misma Entonces Esto de que no Con Koeman habríamos quedado En segunda división No Se habría remontado también Porque Koeman ya hizo Esa remontada el año anterior Porque el Barça Es el Barça al final Y no va a estar siempre jugando mal Va a tener momentos Donde va a tener seguramente Momentos brillantes Y va a remontar Y si juntas la remontada Con el despropósito Del resto de equipos Pues ahí tienes el segundo puesto Pero no es porque el Barça Haya hecho unos méritos Extravagantes para ser segundo Pero bueno Y bueno Y un canto a sensaciones Ni te cuento En los últimos 10 partidos Han sido de terror Dice Ahora se acaba el fútbol Y empieza el trabajo del despacho Hay que cambiar muchas cosas Para intentar ser más competitivos Y luchar por títulos No podemos tener Otro año más En blanco No digas ese color Xavi Hablando de estas cosas Le han preguntado Por un poco Sus sensaciones como entrenador Y dice Sabía que venía En un momento complicado Y difícil Hemos mejorado Pero no lo suficiente Hemos hecho partidos brillantes Pero hemos de ser más fiables Lo que os vengo diciendo Toda la temporada Que tú no puedes Guiarte por el nivel De la plantilla Porque le metan Un 0-4 al Madrid Tienes que guiarte Cuántas veces es capaz De mantener Ese tipo de juego Cuánto es capaz De sostener la competitividad Esto es lo que dicta Si tienes nivel Barça O tienes un nivel competitivo Adecuado No que de repente Le ganes al Madrid O que le ganes a no sé quién Porque si no el Sheriff Cuando le gana al Madrid O cuando el empate Le ganó El Sheriff aquí en Bernabéu Bueno, claro El Sheriff es buenísimo Le ha ganado al Madrid No, eso no te hace Buen equipo o mal equipo Un partido no te define Te define La consecución De muchos partidos Y el Barça No ha sabido competir En muchísimos partidos Muchísimos Por eso Xavi dice Que hay que ser más fiables Dice que él está para sumar Ahora hay que trabajar Para el año que viene Hay que ser positivos Hemos salvado una temporada Que podía ser desastrosa Es correcto Podía ser desastrosa Pero no sé si Koeman También la habría salvado Y esto no es una defensa de Koeman Es que me queda esa incógnita Estoy satisfecho a nivel personal Veníamos de uno de los peores momentos De la historia del club Hay que cambiar Muchas cosas Cuando alguien te dice Hay que cambiar muchas cosas ¿A qué creéis que se refiere? ¿Al césped? ¿A las luces? ¿A la megafonía? ¿A los asientos de plástico? ¿A qué se refiere? ¿Al tipo de tejido en la ropa? ¿A qué? A los jugadores Hay que cambiar Muchas cosas Las señales que te van tirando Xavi Son inequívocas Xavi no ve un equipo competitivo Para tal y como está el Barça ahora Xavi no ve un equipo competitivo Para luchar por los títulos Por eso quiere hacer Una gran reestructuración Y por eso hay que cambiar muchas cosas Porque el Barça No tiene Una plantilla competitiva Y Xavi se ha dado cuenta Pero es que además Xavi se dio cuenta En el minuto dos En el minuto dos de llegar Se dio cuenta Lo digo porque claro Es que tengo que hacer referencia A otros eruditos Es que hay un montón de gente En las redes sociales En Youtube Que tiene ídolos De gente que no decía esto De gente que te decía Que esta plantilla Era una maravilla Nombre por nombre Ter Stegen No, el mejor portero Jordi Alba No, el mejor lateral Lenglet Oh, uno de los mejores centrales ¿Qué dices? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Para Ya, tiempo muerto Si la lista es Nombrar nombre por nombre Y decir que son los mejores todos No, eso no es un análisis De la plantilla Eso es fanatismo Eso es Yo veo a los jugadores Y me creo que son los mejores ¿Por qué están en el Barça? No, no, no No, como si el Barça No pudiera pifiar En la construcción de la plantilla No tuviera capacidad de error Por favor O sea que Basta, basta Espero que el Barça tenga La capacidad de maniobra Para hacer la reestructuración De esta plantilla Que es urgente Es urgente El Barça no puede seguir Con esta plantilla Pero ni un minuto más Ni un minuto más Aquí hay muchos jugadores Que se tienen que ir Y hay que traer reemplazos De garantías Pero ya ¿Cómo? Ni puta idea Porque si no tenemos pasta Pues no sé cómo se hará Pero verdaderamente Este Barça No puede seguir así Porque el año que viene No competiríamos por nada Si mantuviéramos Estos jugadores El año que viene No competiríamos por nada Es que tendríamos Una temporada igual de mala Que esta Pero habéis visto Los últimos partidos Habéis visto que hemos hecho Un punto de seis Es que En los últimos dos Contra equipos Bueno sí El Villarreal Vale Semifinalista de Champions Sí Pero mirad cómo va en la liga Bueno es igual No voy a entrar No voy a entrar Porque sé que Habrá gente que Será capaz de encontrar Una justificación A lo que hemos visto En el último partido Y quedarse tan ancha Tan ancha El Barça no necesita Que le estemos todo el rato Justificando El Barça necesita Puto realismo Pero a partir de ya No vale seguir escondiendo Y hacer ver que Es que Si le dejamos ver a la gente Si los youtubers Dicen que el Barça Está mal Los debilitamos Ándate Bájate los humos Que tú no mandas nada Que tú no vas a debilitar nada Ni yo tampoco No debilitamos un carajo Se debilitan solos ellos Y se fortalecen ellos solos Ganando o perdiendo Dando buena imagen O dando mala imagen No porque yo diga La realidad Lo que está viendo todo el mundo Ah es que No eres del Barça Porque tú debilitas al Barça No yo no debilito a nadie Se debilitan solos O te crees que yo tengo la culpa De lo que se ha visto hoy Contra el Villarreal Yo no tengo la culpa De lo que se ha visto hoy Estoy muy caliente Ya lo estás viendo Me voy caliente Se termina la temporada Necesitaba terminar ya Esta puta temporada Pero no así No así O sea el Barça No puede terminar En casa la temporada Dando este espectáculo Lo lamento O sea Porque somos el Barça Es que si no No somos el Barça Si queréis ser otro tipo de equipo Levantar la mano y decir No yo ya me conformo Con ser así Vale Pero que sepas que Eso no es el Barça Eso es otra cosa Te conformas con eso Listo Yo no Yo no Tenemos disparidad de criterios Bueno señores Nos vemos en el próximo vídeo De vuestro amigo vecino El Spadal Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!